Como esta soy yo, pero a ustedes les encanta que les digan mentiras y que les digan las cosas como no son, entonces por eso es que nadie me contrata, por eso es que nadie me contrata, porque en su país la gente es muy cochina y muy deshonesta y muy mentirosa, por lo que veo, entonces, para evitarse problemas, pues mejor no me contratan y ya, me contratarán en una empresa donde quieran todo legal y no se quieran ni aprovechar de mí ni robarme, ¿listo? Entonces usted se cierra el hocico, señora, que el día menos pensado le va a tocar tragarse todas esas palabras, usted preocúpese por usted y por sus muy grosos hijos y por sus muchachitos, usted no tiene por qué estar acá viniendo a dar su opinión que nadie le ha pedido, que es que nadie me contrata, no mi amor, no mi amor, que yo no he querido ir es diferente, que yo me devolví, apenas vi cómo era la cosa, cómo me iban a tratar, es distinto, ok, pero aquí usted, señora con cara de travesti, no se va a venir a decir lo que no es, porque no lo voy a permitir, les duele que esto, les duele que esto sea real, que aquí no hay, aquí no hay bulto, esto es lo que hay, esta soy yo y punto, les guste o no, es lo que hay, pero les encanta que les digan mentiras, les encanta que les digan mentiras en la cara, ya ustedes, de malas, como yo no tengo pelos en la lengua, obvio, obvio, ya es mejor que yo, no, y que por eso me cambiaron por ella, porque era mejor en todo, en todo es mejor, en todo, en todo, tiene la cara más linda, tiene el cuerpo más lindo, el pelo más hermoso, es divina, preciosa, es más inteligente que yo, todo, 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 es más linda que yo, es más inteligente que yo, tiene los dientes más lindos que yo, todo lo tiene mejor, por eso, ella es la que está embarazada y no yo, entiéndalo, eso ya lo sabemos todos, señora, no entiendo por qué lo tiene que venir a decir acá y acá, ya lo sabemos, cierto que acá ya todas lo sabemos, obvio, si a uno siempre la cambian por alguien mejor, a uno siempre lo cambian por alguien mejor, por alguien más inteligente, por alguien con más talento, por alguien con más capacidades, obvio, obvio, hay que ser muy bruto en esta vida para que alguien lo cambie a uno por algo peor, por alguien más, por alguien peor, por una bruta que lo único que quiere es arruinarte la vida, eso no, y se lo merece, felicitaciones, ahora es que van a empezar y soporten, y por qué les duele tanto a ustedes, por qué les duele tanto, a mí me es indiferente porque el muchachito no lo voy a criar yo, yo no soy la que lo va a tener que amamantar a las dos de la mañana, yo no soy la que va a tener que dejar de trabajar, yo no soy la que tiene que posponer su carrera, yo no, a mí me vale verga, zapa metida chismosa, usted, usted fue la que trabó el tema calculación, yo solamente me aprovecho, no tengo nada que hablar, hablo entonces de lo que ustedes están poniendo ahí, de los demás, yo no soy la que voy a tener que cargar una barriga, a mí no es a la que me van a dar estrías, a la que se me van a crecer las tetas, a mí ya, yo ya pasé por eso hace mucho tiempo, y les puedo decir una cosa, yo por ahí no volvería a pasar, jamás en mi vida, yo ya experimenté esa sensación de estar embarazada, de que me saquen el cuerpo, de que me dejen plantada, de que me digan que estoy muy gorda, yo ya, yo ya pasé por ahí niña, yo ya no aspiro sino tener bebés de 25 en adelante, que me peguen una buena, y de ahí en adelante nada más, la maternidad está sobrevalorada, ustedes les venden un cuento de que tienen que ser mamás, para realizarse como mujeres entonces tienen que ser mamás, aventurarse en un matrimonio, estar con una persona y aguantársela toda la vida, porque tienen un hijo, no señora, yo no, yo no soy de esa generación, yo puedo tener uno, uno o siete hijos con usted, y si usted la caga se va, y se va con los muchachitos, y mira qué va a hacer, oigan, y fin del comunicado, no tengo nada que opinar de ese marginal asalariado, oigan a este, mi perro se llama Satanás, ok, así que me lo dejan quieto, yo no le tengo por qué estar maldiciendo con nombres tan asquerosos, es que don chimbo, don Gai, jamás, se llama Satanás, ay nadie lo aguanta, y vea usted me está aguantando acá metida en mi life, metida en mi life, y nadie me aguanta, no, acá todo el mundo es un mediocre, todos son unos arrastrados, todos quieren relaciones mediocres, las mujeres de hoy en día se aguantan los cachos, yo no me aguanto ni media, yo, yo podré soportar ocho cachos, pero nueve, no señora, nueve no, Nebraska Mor, imagínate, Nebraska Jones, hay que tener dignidad y quererse, mi día estuvo súper pesado, la verdad, pesado, 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 la mujer en la que yo me voy a convertir después de todo esto que me está pasando, les juro que grandiosa, 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 porque les cuento que yo he tenido que lidiar con tantas cosas, yo he tenido que lidiar con envidiosos, con hate, con gente que me ha querido robar, destruir, hacer la vida imposible, gente que me ha querido ver abajo, en el piso arrastrada y no han podido, parece que no han podido, mira, todo lo que han hecho, yo nunca me voy a cansar de repetir estas palabras, parce, todo lo que hicieron para tumbarme mis cuentas, para sacarme de las redes, me tumbaron dos cuentas en Instagram, me tienen bloqueada en TikTok, me tienen bloqueada en Facebook, me hackearon mi página, y yo viral, y yo viral, 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 de mí pueden decir lo que sea, aparte de mí pueden hablar y decir lo que sea, pero yo sé quién soy yo, viral, Tengo a todos los famosos haciendo mis TikTok, listo, así que soy viral, viral, con B, ok, y sufra, sufridor, sufridor, soporte, soporte, gracias monólogo, soporte ahí, tengaselas huevas, tengaselas duro, tengaselas, que se le van a caer, sapo metido, chismoso, muerto, de hambre asalariado, ¿cómo la ves? ¿cómo la ves? ¿cómo la ves? ¿cuentas falsas? Tirando hey, ay, ¿por qué será que ya nada me sorprende? ¿por qué será que ya nada me sorprende? Bueno, voy a aprovechar que estamos al tope, 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 gracias Aida para enviarle un saludo muy especial a todos los envidiosos que se conectan a esta hora, en especial para ti, desde tu perfil falso, falso como tú, recordarles que las redes sociales no son solo para tirar hey, no querida, mira, en la parte inferior de la pantalla, al lado derecho, hay un ícono que aparece como un regalito, puedes recargar ahí tu cuenta y adivina qué, puedes facturar, puedes dar regalo a tus emisores favoritos, así que si yo no te caigo bien, ve a buscar a alguien que te caiga bien y apóyalo, hey, tú puedes campeona, sí, tú puedes campeón, sí, vete a meter en la vida de los demás, no te metas en la mía, que aquí no te queremos ni te necesitamos, chau, es que hay que hablarles así para que no se tomen nada personal, ¿cierto? hola, buenas noches, Nicolás Arrieta, ¿quién es? está bueno, saludos desde Nicaragua, recuerden que es más fácil recordar a una persona si está buena, para mí es más fácil recordar a una persona si está buena, ¡ay, no! me dijo que daba asco, ¡ay, no! ¡ay, no! ¡ay, no! ¡ay, das asco! ¿más asco de usted? y usted no, vaya, mírese en el espejo, terrible, qué tipo tan asqueroso, no ya, me ofendió, ¡ay, no! me ofendió, me dijo que le daba mucho asco, qué bien darle asco a una persona como usted, porque yo la verdad no estoy interesada en, en a ver, ¿cómo te digo? ¿cómo te explico? no estoy interesada en gustarte ni en producirte algún otro tipo de sensación, gracias Raúl, dímelo, truz mágica, de Medellín, Colombia, acuario, todos me han costado mucho, ¡oh, gracias Iván! no como estos otros muertos de hambre que no hacen nada, y lo único que hacen es criticar y señalar, más gente como Iván, bueno, denme un segundo por favor, pregunto, punto, gracias, punto, thank you, ritus, gracias, ritus, mi ídola, mi ídola, dice, ¡ay, gracias! me cae súper bien, gracias, me gustó verte en Guerreros, gracias, te amo, Angelina Jolie, ¿eres tú? soy nebrasco, soy nebrasca, ¡ay, tiempo sin saber de ti! parte, ¿usted usted dónde estaba? porque yo soy súper famosa, ¿sí o qué, Deilis? ¿dónde estaba metida usted? porque yo me mantengo por acá, no hablo con nadie, solo hablo con Dios, con el Espíritu Santi, y con entidades de otro, pues entidades de otra galaxia, con humanos ya casi no interiorizo, pues no, casi no, ¡oh, gracias, Deilis! con humanos ya casi no, hablo es como con otro tipo de gente, amigos imaginarios, tengo muchos amigos imaginarios, la verdad, mis amigos imaginarios, son lo máximo, porque son como yo, me los imagino, puedo hacer con ellos lo que yo quiera, en ese momento tengo un amigo imaginario, que me consigna plata y todo, imagínate, así, mis amigos imaginarios son lo máximo, o sea, tengo uno en ese momento, que está enamorado de mí, Deilis, me consigna dinero, y me lleva a pasear cada fin de semana, sin exigirme nada a cambio, imagínate, o sea, yo con amigos así, ¿para qué? ¿cómo para qué más amigos? ¿quién va a querer tener amigos de verdad, cuando puede tener amigos imaginarios, y moldearlos, y hacerlos a su propia conveniencia, o sea, no entiendo, qué clase de retrasado mental, tendría amigos de verdad, cuando puedes tener uno imaginario, aparte, porque tener las ventajas, de tener amigos imaginarios, es que cuando tú peleas con ellos, y estás cansado, los mandas a la verga, y si quieres fingir que nada pasó, a ellos no les importa, porque son imaginarios, y hacen lo que tú quieres, porque son producto de tu imaginación, ¿me entiende? no entiende, estamos hablando, de amistades imaginarias, de mis amigos imaginarios, que yo tengo amigos imaginarios, me encanta tener amigos imaginarios, porque, puedo terminar una relación así, simplemente porque, sí, y ya, y, hacen lo que yo digo, lo que yo quiero, les estaba contando, que tenía un amigo imaginario, que me consignaba plata, me invitaba a salir los fines de semana, sin esperar nada a cambio, ¿no entienden? wow, después, otro día, les explico, listo, que uno de los que entendió, les escriba por interno, y les explique, porque, porque yo ya me tengo que ir, me voy, gracias a todos los que se conectaron, espero verlos mañana, a esta misma hora, puede ser a las 6 de la tarde, Colombia, hoy, les digo la verdad, Mar, gracias, hoy yo no me iba, a conectar, yo hoy dejé mi hijo, en el aeropuerto, me quería dar, como un espacio, para pensar, meditar, tengo muchas cosas en la cabeza, me quebré un diente ahora, mis cosas no andan bien, mi ex me dejó, ya va a tener un hijo, yo no lo he podido superar, o sea, en serio, he estado muy mal, muy, muy mal, no vivo, no vivo, me has dañado la vida, Ricardo Javier, Ricardo Javier, me has dañado la vida, jamás volveré a ser la misma, jamás, jamás volveré a ser igual, no, no es posible, punto, no es posible, no es posible que mi ex, es el que yo más amaba, en este mundo, me haya puesto, me los haya puesto, y encima de todo, y encima de todo, miren, se me están aguando los ojos, ya casi la saco, ya casi, ya casi, porque yo sé que yo puedo, yo sé que yo lo voy a lograr, yo sé que yo lo voy a lograr, yo sé que yo lo voy a lograr, yo sé que algún día, voy a poderte superar, Ricardo Javier, y aunque ahora, estés con la lisiada, con la maldita lisiada, yo sé que aunque ahora, tú estés con ella, tiembla televisa, tiembla ecuavisa, tiembla ecuavisa, querida, ¿cuál televisa? ecuavisa, bueno, ya, ya basta de llorar, ya basta de llorar, ya basta, ahora mi papel de mala, ahora sécate esas lágrimas, y ya basta de llorar, maldita marginal asalariada, quítate esas lágrimas, y sigue adelante, porque aunque Ricardo Javier, vaya a tener un hijo, con la maldita lisiada, yo tengo que seguir adelante, con mi vida, y continuar, y gracias por estar, en mi perronovela de hoy, gracias por estar, en mi perronovela de hoy, los, con nuestros participantes, con nuestros protagonistas, con la actuación especial, de Ricardo Javier, y la maldita lisiada, si se acuerdan, acuérdense que Ricardo Javier, es un ex que yo tenía, que es paralítico, pero que aún así, baila, en un programa, de lisiados, con otra muchacha, que también es paralítica, y entre ellos dos, entre ellos dos, nació un amor, muy bien, muy bello, porque ellos eran iguales, ellos dos eran paralíticos, y pues ustedes saben, que entre paralíticos, se van a entender, sí o qué, un saludo muy especial, al paralítico, nos vemos en el próximo live, ustedes son los mejores, nunca cambien, gracias Daniel, gracias Daniel, saludos al paralítico ese, chao, gracias, ahora bésame, y les dejé la novela, para los que la quieren ver, la dejen, miren, se van a meter en, arroba barbería sevilla, ese día lo hice súper bien, no, yo a veces hago como, para los que apenas me conocen, pues yo a veces hago como, como les digo, yo tengo una novela, resulta que yo, me invento cosas en mi cabeza, que nunca han pasado, pero pues, de eso se trata la imaginación, inventar historias, mágicas en tu cabeza, de escenarios, que nunca han pasado, pero pues serían muy graciosos, si fueran de verdad, cierto, te resulta que, yo, pues, mi novio, no es que sea paralítico, sino que yo le puse así, el paralítico, pues como para ponerle drama, a la novela, porque ustedes saben, que en las novelas mexicanas, el drama es lo que prima y reina, gracias Daniela, gracias a todos, nos vemos en el próximo en vivo, gracias por participar, a las 6 pm, mañana Colombia, nos vemos para acá, para más, gracias por todo, los invito, gracias Mar, los invito para que me sigan, en arroba, meligay, guión bajo, mi página de Instagram, en las destacadas, les dejé, todas las historias, y los links, que los conducen, a mis otras redes sociales, para los que me quieran apoyar, y echar un vistazo, voy a estar compartiendo, muchas historias en Instagram, para que me sigan, y me apoyen, por favor, nos vemos, chao, gracias, mañana les recomiendo, un libro listo, así que por favor, Dennis, mañana nos vemos, a las 6 de la tarde, si, si leo, y les traigo un libro, pues les recomiendo, un libro bien chévere, escribe un libro, lo estoy escribiendo, lo estoy escribiendo, no me presionen, escribir un libro, no es algo, que uno hace todo, es algo, que uno hace todos los días, todos los días, todos los días, gracias chino, feliz noche, un saludo, muy especial para ti, nos vemos mañana, a las 6 pm, Colombia, listo, me has dañado, la vida, me has dañado, la vida, Ricardo, Javier, Ricardo, Javier, hey, un saludo, muy especial, a Ricardo, Javier, me has dañado, la vida, gracias Iván, tú también, me has dañado, la vida, Iván, Iván, también es nombre, de telenovela, me cae bien, me cae bien el niño, Nicaragua, parce, a mí ese niño, Wesskoll, me parece muy gracioso, pues me parece charro, de hecho, no entiendo, por qué la gente, le tira tanto, pero bueno, nos vemos, en el próximo live, adiós, pues, chau, Chau. Chau.